amigos y amigas muy buenos días a todos como están espero estén dormiditos no como uno que anda ya levantado hoy me tocó trabajar otra vez pues ya ven como saben en estos días me le ha pasado nada más trabajando y trabajando ya ven que les digo que las horas están larguitas ahorita miren está súper estoy sentada ahorita en el carro esperando que lleguen las personas al trabajo de pura como se dice chiripada casualidad llegué temprano pues ya estoy esperando aquí que abran el trabajo para poder entrar lo bueno de entrar tan temprano es que sale uno un poco más temprano así que está me encanta eso pues yo estoy aquí quiero estornudar ya estoy lista aquí ahorita no sé ustedes pero a mí hay una hay algo que siento cuando me levanto temprano y que está así oscurito como que me revive algo les digo que son los viajes que mi papá nos hacía darnos cuando nos levantaba tempranito en la mañana y nos llevaba a guadalajara o a nayarit a visitar a nuestra familia no sé como que eso me revive me dan ganas miren qué hermoso está está nubladito está bien bello ya llegó otra persona que al ladito mío me están haciendo caras como ya saben que estoy grabando me están haciendo caras para distraerme pues bueno amiguitos los miro en un ratito vaya parece que ya llegaron todos ya vamos a entrar los miro al ratito sigan durmiendo descansen sueñen bonito y al ratito los miro ya cuando estén bien levantados con una rica tacita de café yo ya me tomé la mía venía por todo el camino tome y tome porque para poderme levantar y poder tener energía porque ahorita todavía anda un poquito anoche me dormí me puse a contestar los comentarios y me vine durmiendo por ahí como a las pasadito de las 12 y pues se tiene que levantar uno a las 5 así que pues no agarren mucho muchas horas de dormir pero pues bueno 5 ya está bien verdad ya menos de 5 ya como que ya no ya ya está uno pasándose así que los miro al ratito me están grabando de allá del otro carro está hay gente bueno los miro al ratito y andamos de compras en Bath and Body Works ahorita tienen las velas que vuelen riquísimo, ya ven que las que les digo que le gustan a la Naomi por $9.90, $9.90 y algo creo, pero es poquito pues, bueno pues para una venta $9.50 creo que son de $9.50 las velas, pero traemos un cupón que nos rebajan $15 y compramos $40 de mercancía así que en eso andamos yo y la Naomi, que ven aquí ande mi chiclecito, pero pues no la puedo sacar pero anda, busque, busque, ya olio como 20, 30 velas para ver cuál es la que le gusta pero en eso andamos ahorita comprando, está llenísimo no sabía cuánto les encantaban las velas a las personas aquí pero es que es un buen regalo, creo que tengo maquillaje abajo ya acabamos de salir de la tienda después como de 45 minutos de estar en línea estaba llenísimo de gente, pero ya compramos, gastamos $35 dólares y fueron, que vienen siendo 5 velas que duran bastante y como les digo huelen bien rico y luego una cremita de, para las manos, gratis, como les digo ahorita la venta es de $9.50 por vela que siempre están como de $12.50 o $12.99 algo así pero es de $9.50 ahorita y luego con el cupón que traíamos que nos rebajaron $15 dólares y luego un cupón para algo gratis de $13 dólares así que ya se ahorró ahí un buen dinerito gracias a mi cuñada Karen K. que es mi suplente de cupones no sé por qué a mí no me llegan en el correo y a ella ha de trabajar para Bath & Body Works porque como le llegan cupones así que es la que me suple con cuponcitos y para mantener feliz a la Naomi porque la Naomi es adicta a esta tienda ya va mi bebé adelante dile sol amor ahora vamos a ir a Ulta porque queremos ir a ver qué tienen pero salimos y estaba lloviendo miren nada más qué lindo se ve hermosísimo afuera y está medio retiradito pero decidimos caminar porque está bien bonito en ratitos nos mojamos aquí pero de todas maneras está hermosa la tarde la noche la noche ya es noche para salir a caminar un ratito a ver si ahorita nos compramos un cafecito y una lechita un chocolatito caliente para la Naomi porque si está frillito amigos y amigas you can't be in here sáquese a ver terminé agarrando la cremita esta que viene siendo bright lemon snowdrops what se me acabó de quebrar la acabé de comprar y se acabó de quebrar let me check let me check creo que voy a tener que regresar a que me la cambien por otra déjenme ver si la puedo arreglar y creo que ya la arreglé nada más se me han zapado las las orillitas huele riquisísima miren está medio puse el celular medio raro ahorita pero terminamos agarrando esta que se llama champagne toast huele como cítrico como una como durazno dulcecito no no un sabor bien rico pero tiene varios varios notas de de olores mixtos ahí adentro como frutita ácida ponte para acá mamita y luego agarramos este que es frosted cranberry esta huele como a como se llama el cranberry arándanos algo así pero aciditos y dulces huele a navidad esta y luego agarramos dos de estas que estas se llaman fresh balsamic pero estas huelen como a pino como ya saben eso lo que tienen los pinos recién cortaditos déjenme la cámara para ver se sigue se sigue moviendo esos pinos así recién cortaditos pinos pinos reales pues claro verdad a eso es a lo que huele estas riquitas velas bien sabrosas mejor levanto el celular huelen sabrosísimas de esta agarré dos porque es el el olor favorito de mi esposo y luego de todos los demás así que dos de esas y luego agarramos el olor favorito de la naomi que dice ¿cuál es el nombre de eso mamá? black cherry melo black cherry melo pero ella dice melo root y también huele riquísimo esta es de las que les he hablado varias veces que huele delicioso pero miren esta premita me encantó y deja las manos bien suavecitas no como otras cremas que se las pone uno y aunque huelen bien bonito pero le dejan las manos como sintiendo como cartón bien feo no las dejaron me las dejaron bien suavecitas bueno descansé un poquito aquí afuera de una tienda de la ¿cómo se llama? starbucks pero ya la voy a seguir debí de haber dejado las velas en el carro pero por la flojera de no ir me las cargué hasta acá y ahora me aguanto así que a seguirle hasta el Uta 1, 2, 1, 2, 3 y ahora me aguanto y ahora me aguanto No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at the beautiful stars I want to take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me